El cacao ha tenido una posición importante en la cultura maya para hacer celebraciones especiales como Shikibats, el Berehebats, algún casamiento, celebraciones importantes, 13 años, entregas y cosas así. Se usa como para unir a la comunidad. Hemos recibido el llamado para hacer las iniciaciones en el uso del cacao ceremonial, conectando a las personas con sus raíces, con sus estrellas, con sus montañas, con sus raíces ancestrales para guiar a las personas, para que hagan el uso correspondiente del cacao ceremonial. Quisiera que cierremos los ojos y lo creemos a Dios, a nuestros ancestros, a lo que quieras llamar, es lo mismo, a nuestro amado Dios, que no serán nuestros creyentes. En nuestro tiempo consideramos que el cacao como la sangre de nuestros antepasados que nos conecta con el universo, con el creador y formador, nuestro ajau, y al mismo tiempo con nuestro corazón. Las ceremonias de cacao están en sintonía con las energías de cada día según nuestro calendario maya. El cacao como medicina nos conecta con el mundo, más allá de la forma donde todo es posible. Al tomar esta medicina sagrada, nuestro corazón se abre y nuestra conciencia se expande. Nos conectamos profundamente con nuestras emociones y somos capaces de liberarnos de un lugar de compasión y amor. El cacao abre nuestro corazón y lo expande, ayudándonos a recuperar nuestra capacidad de amarnos, a nosotros mismos y a quienes nos rodean. La ceremonia del cacao es una ceremonia que está prácticamente extinguiéndose. Son muy pocos los pueblos que todavía lo realizan. San Marcos es uno de ellos. Y trabajar con el equipo de la escuela, esta ceremonia, es una cosa muy importante porque el cacao tiene la facultad de abrir canales hacia la pregunta, hacia la búsqueda. Y estando juntos como colectivo, tenemos la manera de abrir un camino hacia el futuro de la escuela Caracol. Nosotros, el equipo de Caracol, como escuela intercultural, necesitamos que todo el equipo de maestros recupere la fuerza ancestral que estas ceremonias tienen para hacer es otro camino de empoderamiento de su condición y de su cosmogonía. Y eso también les abre la posibilidad de encontrar las conexiones que con la pedagogía esta ceremonia puede tener. La comunidad se integra de niños, niñas, papás, mamás, maestros, maestras, colaboradores, voluntarios, voluntarias, amigos, amigas, padrinos, madrinas y donantes, personas que están acá y otras allá, donde se comparten culturas y lenguas. Esta no es una comunidad cualquiera. Esta está extendida por el mundo y cada uno contribuye de diferente manera para que esta crezca y siga echando raíces. Raíces que hacen que sea cada vez más fuerte para enfrentar lo que sucede hoy y lo que vendrá. Los niños y niñas estudian, los maestros y maestras enseñan, los padres, madres, patrocinadores y donantes colaboran con los ingresos económicos y hacen que otras personas conozcan esta comunidad. La comunidad de la escuela ha tenido sus dificultades y los que en ella conviven han hecho que se logren superarlas a su debido tiempo. Hemos logrado que con el trabajo y colaboración de todos y todas, la seguimos manteniendo y nos esforzamos para que esta sea cada vez más fuerte y consciente. Con el apoyo y ánimo de todos y todas, seguimos extendiendo este hilo que nos une y nos guía. El hilo de una educación integral, libre, verdadera y que nos hace cada vez más seres humanos. Cada miembro de esta comunidad es importante para su crecimiento y organización. La comunidad de la escuela resuena allá porque suceden cosas maravillosas aquí. En el universo hay tantas estrellas y tantos colores y tanto brillo. Conéctate con esa estrella que te llama la atención. Conéctate con esa estrella que más te llama. Conéctate con esa estrella que más te llama. Conéctate con esa estrella que más te llama.